¿Qué es la Provincia de Córdoba para el año 2014? La provincia de Córdoba para el año 2014 supone un coste de en torno a 31 millones de euros, más de 31 millones de euros destinados con un doble objetivo. Primero, que los desempleados agrarios obtengan por esa vía contratos de trabajo y, en segundo lugar, que todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia cordobesa puedan realizar infraestructuras en el marco de este programa. Infraestructuras que, en todo caso, tienen carácter básico y que ejecutan estos desempleados del régimen agrario. En total, como digo, son más de 31 millones de euros, de los cuales el Gobierno de España, a través del Ministerio de Empleo, hablo en la provincia de Córdoba, más de 31 millones de euros para la provincia de Córdoba en el Profea del año 2014, de los cuales 22,6 millones de euros son procedentes del Ministerio de Empleo del Gobierno de España para el pago de las nóminas de estos trabajadores. El resto, en torno a 9 millones de euros, son cofinanciados entre la Junta de Andalucía y esta Diputación Provincial de Córdoba y estas Administraciones lo que hacen es asumir el coste de materiales. Finaliza esa fase de tramitación con un total de 363 proyectos beneficiarios presentados por los distintos ayuntamientos, por todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba y con un reparto que, en global, supone que va a haber 16.382 trabajadores agrarios que van a ser contratados en el marco de ese programa y que se van a generar un total de 271.121 jornales en el marco del programa de fomento del empleo agrario en la provincia de Córdoba. Un total de más de 865.000 euros son los fondos que va a gestionar la Diputación de Córdoba en su Profea, en su PER especial, que gestiona directamente esta institución provincial y, como les decía anteriormente, a través de un programa, un plan que se denomina Mejora Ambiental y Paisajística de Itinerarios Lineales Naturales en la provincia de Córdoba, en el cual se actúan en dos bloques que ahora mi compañero Julio Criado se detendrá en mayor medida. Pero, fundamentalmente, se actúan en dos tipos de vías de comunicación, en dos tipos de infraestructuras viarias. En primer lugar, en cuatro vías verdes, en cuatro vías verdes, en concreto la vía verde de la Subbética, el Camino Natural del Aceite, la vía verde de la Maquinilla y la vía verde Fuente Ovescuna-Fuente del Arco. Y, en segundo lugar, en 17 caminos rurales pertenecientes a la red viaria de titularidad provincial, de titularidad de la Diputación de Córdoba. ...de obra encaminada a realizar trabajos de limpieza de cunetas y de limpieza de obras de paso, de hormigonado de cunetas, de reparaciones puntuales de obras de desagüe, de restauración de muros de piedra. También realizaremos labores de reforestación y, por supuesto, de limpieza y de desbroce, sustitución de vallado en aquellas zonas deterioradas donde tengamos que colocar tramos, puesto que haya taludes o peligros de caída, reposición de bancos de traviesa, así como de mesas para aquellas áreas de descanso y recreativa. Todo ello será realizado por 521 trabajadores, de los cuales 29 serán oficiales, que serán los encargados durante toda la obra que se realice en su término municipal de estas actuaciones. 29, como digo, oficiales de primera, uno por cada uno de los términos municipales donde actuamos y 492 peones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!